Los deportes en ORT Noticias. Vamos a comenzar con el tema de la Liga de Expansión. El día de ayer, en la jornada número 14, arrancó con un total de tres partidos. Primero, en la cancha del Miguel Alemán Valdés, de Celaya, los toros vencieron por la mínima diferencia y con arbitraje polémico, uno por cero al Atlético Morelia. Por otra parte, en el Estadio Jalisco, en el Monumental, ubicado en la ciudad de Guadalajara, leones negros de la UDG, derrotaron tres goles a uno a Correcaminos. Esto en un partido que, primero, inició con una ventaja muy temprana, en el minuto 10, para el equipo que dije Jorge, el vikingo de Adalos, que por cierto no estuvo en la banca debido a que estaba arrastrando una suspensión después del partido aquel ante el equipo de Dorados donde en el último minuto pierde el equipo de los leones negros en una jugada de balón parado. No estuvo en la banca, estuvieron sus auxiliares y bueno, pues primero, repito, se fue adelante en el marcador el equipo de los leones negros, producto de una jugada de balón parado que, por cierto, a mí me pareció que estaba fuera de lugar. Después el empate vino, producto de un error, tanto de la defensa como del arquero local, del arquero de los leones negros. Dante Osorio aprovecharía para poner el momentáneo uno por uno. Después vinieron dos anotaciones, una después de una jugada que se gestó por el sector de la izquierda, un balón cruzado y con el remate de cabeza se iba adelante una vez más el equipo de los leones negros. Y después de una jugada que me parece es una precipitada salida de Darío Romo, comete una falta dentro del área y Daniel El Chimpa Amador, quien por cierto fue jugador de Correcaminos, anotaría el gol. El tercero que sería el Leya, la sentencia para la victoria del equipo de la UDG de la Universidad de Guadalajara, tres a uno, esto fue todo en el primer tiempo, en el segundo lapso, ya no pasó absolutamente nada, de hecho, pocas llegadas en ambos marcos y al final la victoria para el equipo, repito, local. De lo que sucedió con el azul-naranja, vamos a escuchar lo que dijo el técnico del equipo de casa, el comandante, el señor Roberto Hernández, el profe de Roberto Hernández, acerca de, es muy elocuente, y me llama la atención que el equipo no está aplicando en el terreno de juego en los partidos lo que se practica en cada uno de los entrenamientos. Vamos a escuchar a Roberto Hernández. No hemos logrado desarrollar lo que se entrena, ¿no? Y esto es muy complejo. Entrenamos una cosa y después, lógicamente, en el juego el rival influye, pero no hemos logrado desarrollar la idea que nosotros planeábamos estar mucho más arriba en la tabla. Desgraciadamente no hemos encontrado la fórmula, ¿no? Hemos cambiado formaciones, hemos cambiado jugadores, hemos cambiado la forma de juego y no hemos encontrado, no hemos encontrado, estamos muy, muy apenados con la afición porque la verdad que no se merecen estos resultados que les estamos dando. Bien, pues eso fue lo que declaró el profe Roberto Hernández, director técnico del equipo de Correcaminos. El día de ayer en sala de prensa del Monumental Estadio Jalisco ya vuelve el equipo de casa. Esto para preparar rápidamente su encuentro del próximo sábado. Ya es miércoles y el sábado estará cumpliendo dentro de lo que fue la fecha 8. Ese partido que se suspendió se tuvo que aplazar debido a que en ese instante se presentaron casos de COVID-19 en el equipo azul-naranja. Se tuvieron que aplazar estos dos partidos. El que ya se cumplió fue ante el equipo de Tlaxcala de visita y ahora queda este ante el Atlético Amarillia. Esa sería una de las ventajas y de hecho estaremos hablando hoy, no se pierda en el deporte. Tendremos editorial donde a partir de las 19 horas estaremos hablando al respecto de, si bien también de lo del tema de León, que me llama mucho la atención, otra vez tiene una gran temporada. En otro que es uno de los torneos donde casi impone un récord. Hay que recordar que en el clausura 2019 llegó a los 41 puntos. Desafortunadamente para ellos no consiguieron el título, se quedaron en la liguilla. Y en esta ocasión una temporada similar fue de 40 unidades. Vamos a ver qué es lo que puede alcanzar el equipo de León, pero de eso hablaremos el día de hoy en la editorial en el deporte. Y también hablaremos del correo. Vamos a hablar del equipo de casa para que no se pierda la emisión del día de hoy a través de Excel en el 94.5 FM en la estación naranja. Todos los detalles al respecto. Pero sí llama poderosamente la atención las aseveraciones que hace Roberto Hernández al respecto. Y de lo que viene para el fin de semana, también comentarlo. Son dos encuentros por delante que tiene Correcaminos, a diferencia de sus rivales directos que están dentro de la misma zona de la tabla. Esto pudiera ser un hándicap, a favor, pero tiene que capitalizarlo. Tenerlos por delante, pero no capitalizar estas oportunidades. Pues simplemente no van a permitir que Correcaminos avance en la repesca. No hay otra posibilidad matemáticamente hablando más que de ir a la reclasificación, al repechaje, como se le conoce también. Entonces, bueno, pues el corre seguramente hoy tendrá una breve pausa. No sé si será de mediodía, pero pues apremia el tiempo. Y el próximo sábado hay partido aquí en Ciudad Victoria. Será a las 21 horas en la cancha del Marte. El otro partido que se jugó el día de ayer fue Pumas-Tabasco ante el equipo de Tepatitlán. Y terminaron empatados a dos. Pumas-Tabasco en Villahermosa y el equipo de Tepa. Para el día de hoy, a las 17 horas, Coyotes de Tlaxcala recibe a Dorados de Sinaloa. Este es un partido también que tiene injerencia directa en el interés que tiene Correcaminos para saber la combinación de resultados. Y sobre todo, conocer de cómo va a quedar al final dentro de la tabla general para el cierre de campaña. Aún y cuando también tendrá este partido el sábado para poder equilibrar las cosas en caso de que la situación se presente desfavorable en cuanto a los resultados de sus rivales directos. Me refiero en afectación a Correcaminos, por lo que han sido tres fechas muy complicadas donde ha tenido tres derrotas consecutivas. Once goles ha recibido Correcaminos en estos tres partidos. Bueno, mucho que trabajar por parte de Roberto Hernández. En el tema del resto de los partidos para el día de hoy, Cancún FC contra Lebrijes. Y tema del fútbol club, la Jaiba Brava va a recibir al Tapatío. Mañana todavía hay otro partido, Cimarrones contra Venados. Y Atlante recibirá a los mineros de Zacatecas. Por cierto, se anuncia por parte de la Liga de Expansión que hay una modificación de día y horario para el duelo de la jornada 15 del torneo Guardiános 2020. Que estaba programado inicialmente para el domingo 22 de noviembre. Pero está, bueno, para el Estadio Morelos entre Atlético Morelia y Coyotes de Tlaxcala. Ahora el partido se va a llevar a cabo el jueves 19 de noviembre. Es así como dice el comunicado. A las 19 horas en el cierre de la fase regular del torneo. Bueno, entonces queda de la siguiente forma, Atlético Morelia, Coyotes de Tlaxcala, jueves 19 de noviembre, 19 horas, en el Estadio Morelos. Así están las cosas. Ayer el Comité de Selección de la Liga Mexicana y con todos los periodistas que están involucrados en este menester, que de verdad me parece digno y de aplaudir en cuanto a reconocimiento, porque como lo dijimos en el primer bloque, es un trabajo serio, es un proyecto real, un proyecto que se cristalizó a base de esfuerzo, que no fue de la noche a la mañana, fue con mucho trabajo, fue con inversión gubernamental, fue con inversión poca, pero privada, pero poca, y que ya ha redituado frutos, ya está rindiendo una vez más un año que si bien ha sido complejo para todos, pero en lo que se refiere al deporte y el reconocimiento para los que van a integrarse al Salón de la Fama del Fútbol, ubicado en Pachuca, y que es propiedad de los Tuzos del Pachuca, porque hay que decirlo, como la Universidad del Fútbol, es una institución integral, y que de la mano de Jesús Martínez, pues ahora, y de Andrés Fassi, han cristalizado esos proyectos de tal manera que, pues han sido proyectos serios, proyectos reales, proyectos que han permitido, pues, tener una vinculación importante y un impulso a una sociedad hidalguense, que, créame, pues, es una ciudad pequeña, Pachuca no es tan grande, es un estado también muy pequeño, en relación al territorio de otros estados, como, por ejemplo, los del norte, y algunos del sureste, pero lo que sí es un hecho es que, en lo particular, en el tema del fútbol, se ha hecho un gran trabajo por parte de Jesús Martínez, muy criticado por algunos, pero bueno, ahí están los resultados, y ahí está lo que ahora, pues, ya es todo también una realidad, la generación de 2020 del Salón de la Fama del Fútbol Internacional, se ha integrado por Ronaldo de Asís Ronaldinho, Fabio Canavaro, Raúl González, el español, y Roberto Carlos, el brasileño. En el Salón de la Fama del Fútbol de la Liga Mexicana, Antonio Carlos Santos, Pablo Larios Iwasaki, que, por cierto, ya esto es una entronización post-morte, él ya falleció, y Osvaldo Sánchez, a quien tenemos el gusto, el honor, de contar con amistad, hace dos semanas tuvimos comunicación con él, y estaba muy contento por esta posibilidad, porque ya se la habían anticipado, y mire, nada más, ahora ya es integrante, bueno, ya es entronizado, fue seleccionado como tal, votado así, y en la ceremonia post, que se va a llevar a cabo, pues será el Osvaldo Sánchez, integrado a este Salón de la Fama del Fútbol de nuestro país. El decano de la generación 2020, en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional, es Didi, en la generación 2020, del Salón de la Fama Femenil Internacional, Pia Sondesh, los decanos de la generación 2020, del Salón de la Fama de la Liga Mexicana, son Vicente Pereda, y Jesús Chucho del Muro, y de la generación 2020, pero de la Liga Mexicana, fama, rama femenil, perdón, es Maribel Domínguez, así las cosas. Vamos a la información, de cualquier cantidad de partidos, porque es fecha FIFA, encuentros amistosos, que se van a celebrar el día de hoy, la mayoría programados para las 16 horas, hora local, que en la diferencia de los horarios, bueno, pues es muy temprano para lo que es el tiempo, el centro de México. Así las cosas, Grecia va a enfrentar a Chipre, Albania contra Kosovo, Malta contra Liechtenstein, San Marino contra Letonia, Montenegro va a enfrentar a Kazajstán, Lituania contra Islas Faroe, Rumania recibe a Bielorrusia, Noruega contra Israel, Bulgaria contra Gibraltar, Turquía contra Croacia, Dinamarca ante Suecia, Luxemburgo contra Austria, Países Bajos, que es Holanda, contra el equipo de España, este es un buen partido el día de hoy, es hoy a las 14 horas, 2 de la tarde, Alemania contra República Checa, Bélgica contra Suiza, Italia contra Estonia, Eslovenia contra Azerbaiyán, Portugal contra Andorra, Polonia contra Ucrania, y el último partido del día de hoy, es Francia contra Finlandia, así que el partido que más llama la atención es Holanda contra España, y es hoy, hoy precisamente en la fecha FIFA, esto tengo entendido que son partidos amistosos, ya se dio a conocer el calendario provisional dentro de la actividad de la Fórmula 1, el emperador de los deportes, la máxima categoría del deporte motor, bueno pues va a tener para el próximo año, el regreso del gran premio de la Ciudad de México, y va a ser el domingo 31 de octubre, así las cosas, se dice calendario provisional, pero probablemente se espera que sean muy pocos los cambios, a reserva de cómo se encuentran en ese momento, y a partir del 21 de marzo, que se abre en Australia, en Melbourne, en el, bueno pues, escenario que, pues ahí inició toda esta cancelación de eventos, recordamos, estaban prácticamente a horas de arrancar, la alargada, sin embargo, se suspendió a causa del COVID, entonces será el 21 de marzo, de marzo en Australia, del 2021, después en Bahrein, en China, luego después el gran premio de España, en Barcelona, se van a Mónaco, a Azerbaiyán, Canadá, gran premio de Francia, el gran premio de Austria, luego después el de la Gran Bretaña, luego en el Ungaro Ring, en Hungría, en Bélgica, en el Spa Franz Korsham, en Holanda, va a haber el gran premio de Holanda, en Monza también en Italia, después el gran premio de Rusia, se irán a Singapur, en el circuito de Marina Bay, después a Japón, en el circuito de Suzuka, vuelve, el gran premio de los Estados Unidos, en Austin, así que no se suspendió, parecía que ya no se iba a correr allá, en Sao Paulo, en Brasil, después del de México, cerrarían con Arabia Saudita, y en Abu Dhabi, y queda nada más una, una fecha por repartir, que sería el 25 de abril, está por confirmar, la NBA, por otra parte, dio a conocer oficialmente, que sí, ayer platicábamos al respecto, pues ya es oficial, la temporada va a arrancar, el 22 de diciembre, la Agencia Libre, va a ser a partir del 20 de noviembre, y los jugadores, podrán firmar oficialmente, el 22 de noviembre, también el draft, 2020 de la NBA, se va a llevar a cabo, el 18 de noviembre, y para la NBA, era importante iniciar, antes de la Navidad, debido a los contratos, que tienen con las televisoras, aparte, quieren terminar la campaña, antes de los Juegos Olímpicos, de julio de 2021, que son los de Tokio, 2020, los jugadores, querían iniciar el 18 de enero, con el día, que es la celebración, de Martin Luther King, pero la liga insistía, que iba a ser una pérdida, de hasta mil millones de dólares, aplazarlo, cerca de un mes, entonces dijeron, no, es mucho dinero, y nadie tiene ahorita, para regalar, entonces, bueno nunca, pero menos ahorita, entonces, así las cosas en la NBA, que bueno, que bueno, ya está confirmada, el arranque de la temporada, de la NBA, vamos a una pausa comercial, no, no, no hay pausa, regresamos con Claudia Vázquez, para seguir con más de Reto Noticias, les deseo un feliz miércoles, gracias, gracias, feliz miércoles, también para ti, José Vélez Azad, 8 con 38 minutos, vamos a hacer un enlace, con Juan José Hernández, con Juan José Hernández, y con Juan José Hernández,